Hola, soy Cecilia Jordán y soy coach de negocios y de finanzas para mujeres, emprendedores y valientes como tú. Yo te quiero dar los cinco pasos que debes seguir para poder iniciar un negocio digital en este mundo de la economía creativa. El paso número uno es cambiar tu mentalidad. La mentalidad es el 80% de todo el trabajo. El paso número dos es definir específicamente cuál es el nicho al que quieres abordar. ¿Cuál es tu tribu, tu nicho? El paso número tres se trata de el qué. ¿Qué vas a vender? Tu producto es un servicio, va a ser un producto digital, un servicio digital. Entonces, tienes que tener bien claro el qué, tu oferta. Punto número cuatro es el cómo, tu modelo de negocio. Entonces, una vez que ya sabes a quién le vas a vender, qué le vas a vender, tienes que adecuar tu modelo de negocio. ¿Cómo lo vas a hacer? Paso número cinco es la escalabilidad. Cuando hablamos de la economía creativa, se puede escalar. No tienes un techo, no tienes que quedarte solamente en tu país, en tu ciudad. Puedes escalar a, qué sé yo, a todo el mundo. Depende en qué idioma está tu producto. Si está en español, bueno, será a los lugares o a los países donde hay habla hispano. Estos son los cinco pasos que necesitas conocer para poder crear un negocio online exitoso y ser parte de la nueva economía creativa. Acuérdate que la nueva moneda son los resultados y la experiencia. Así que si tú tienes un don, sabes cómo hacer algo específico, es el momento que lo empaquetes y lo vendas.